Cuando me levanto, estoy pensando en un café maquiado De chocolate, caramelo y eso quiero yo Un revoltillo con bacon, dustadas y hash brown Es lo que se me antoja a mí Ese super desayuno es como ninguno Despierto, pensando en Burger King Despierto, pensando en Burger King Despierto, pensando en Burger King